Música Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a Guitarista Sin Licencia. Hace unas semanas les había comunicado que había encontrado este par de pedaleras de la marca ZOM G1 en un mercadillo local, o una paca como lo decimos aquí. Así que el día de hoy vamos a proceder a hacer la reseña que les había prometido, ya que estas pedaleras son en particular un poco antiguas y puede que sean un poco obsoletas para los tiempos modernos, pero ¿serán útiles para estos días? Esto lo vamos a comprobar hoy. Así que, sin más demora, comencemos. Tal como se les había prometido hace un par de semanas, vamos a realizar una reseña de estas dos pedaleras. Estas dos pedaleras las había encontrado en una paca o tianguis, como lo dicen en otros países. Y lo que me más me sorprende es que estaban bastante completas, y de hecho siguen estando funcionales. Como pueden ver, incluso tienen la tapadera de las baterías todavía colocada, entonces me sorprende que estén más bastante completas. A excepción de este, que le falta la perilla del selector, pero eso no debe tener funcionamiento para nada. De hecho, estoy seguro que notarán que están un poco más relucientes de como se veían cuando subí la primera publicación. Y esto es porque me tomé mi tiempo para hacerles una pequeña limpieza superficial, y si se dan cuenta, logré quitarle la mancha de marcador que tenía esta pequeña pedalera en este punto. Lo que me sorprende de esto es que para haber salido de una paca, estas pedaleras están bastante completas y funcionales, ya que comprar en estos lugares casi siempre es un riesgo, porque a menos en cuestiones electrónicas suele haber una enorme posibilidad de que las cuerdas no funcionen o estén descompuestas. Ahora, debido a que ya existen cientos de videos de reseñas hablando de estas pedaleras mostrando cómo suenan, decidí hacer un enfoque un poco diferente. Debido a que para los tiempos modernos estas pedaleras pueden resultar ser un poco obsoletas, decidí enfocarme más que todo en sus funcionalidades, y así explorar un poco para ver si estas pedaleras todavía tienen algo que ofrecer para los tiempos modernos. Comer una naranja es como llevar un buen matrimonio. ¡Ya cómete la maldita naranja! Si desean profundizar un poco más en la historia de la marca Zoom, en el canal ya tenemos un video acerca de marcas con historias acerca de esta compañía, así que pueden verlo más adelante, voy a dejar el link en el primer comentario. Para empezar vamos a conocer un poco de la historia de estos dos pedales. Estos dos pedales son del modelo G1 y G1X. La principal diferencia entre estos dos pedales es que la versión G1X tiene un pedal de expresión ya incluido. Sin embargo, no significa que el pequeño no pueda hacer lo mismo, ya que a este se le puede equipar por separado. Este modelo de pedales fueron lanzados allá por el año 2006, y fueron como una sucesión del modelo G2. De hecho, al principio pensé que se trataba de un error en la adición de la línea de tiempo que ofrece la marca Zoom en su página oficial, pero resulta que no. En realidad el modelo G2 fue lanzado antes que el G1. Esto es porque este modelo de pedalera se trataba de una versión compacta del modelo G2, por eso es que el nombre es un número menor. De hecho, en algunos foros se menciona que esta pedalera era básicamente una versión compacta de la G2, en la que combinaron el tamaño compacto de los modelos antiguos 505 con manteniendo el sonido característico de la G2. Al haber sido lanzada en el 2006, esta pedalera tiene básicamente 18 años de edad, lo cual en términos de una pedalera digital multi-efectos es bastante tiempo. De hecho, estas pedaleras básicamente son parte de la época medieval de las pedaleras, ya que las pedaleras de esos días, para empezar, eran bastante simples. Y digamos que las tecnologías como la USB ya existían, pero eran destinadas más que todo para las pedaleras de mayor tamaño. En los últimos 20, incluso 10 últimos años, se ha visto un enorme salto tecnológico en la tecnología de pedaleras digitales. Hoy en día tenemos tecnologías como pantallas táctiles, conexión Bluetooth, puertos USB, la posibilidad de usarlas como tarjetas de sonido, incluso grabar tus propios temas con ellas. En cambio, estas pedaleras no poseen nada de eso, y lo más tecnológico que puedes ver en estas pedaleras va a ser esa pantalla de distribuidos dígitos que tienen equipado. Con lo último que dije, pareciera que estas pedaleras no tienen mucho que ofrecer para las exigencias modernas, incluso pueden verse demasiado rezagadas para lo que es las necesidades de un guitarista actual. Pero resulta que tienen algunas características que me llamaron bastante la atención, y que me gustaría mostrarles a continuación, ya que me parece que a pesar de que tal vez no sean tan avanzadas tecnológicamente, todavía les pueden sacar algún apuro, o incluso llegar a servir en momentos cruciales, en toques incluso en directo. Si se hacen estas cosas, a la escuela antigua. Si, nada igual a la escuela antigua. Bueno, nos acabamos de mudar a otra localización para que se vea un poco mejor. A continuación vamos a ver las características de estas pedaleras. Como dije antes, estas pedaleras son extremadamente simples, y como pueden notar tienen muy pocos controles encima. Digamos, los controles básicos, vamos a usar este como ejemplo. Aquí tenemos un selector. Este es el que se utiliza para elegir entre los diferentes efectos y emulaciones que ofrece la pedalera. Tenemos la caja de ritmos, compresores, distorsiones, el ecualizador, incluso tenemos acá una puerta de ruido que es la patentada por la empresa Zoom. Efectos de modelación, delays y reverbs. Asimismo, esta pedilla que tenemos acá es la que sirve para modificar y controlar los parámetros de cada efecto o emulación que tenemos de este lado. Por acá tenemos un botón que sirve para iniciar y detener los ritmos de la caja de percusiones. Este botón acá que puede servir tanto para navegar entre los bancos de memoria como tap tempo, dependiendo de lo que estemos haciendo. Este botón que dice Store es para guardar los presets, y este último botón que es específico para el modelo X, se utiliza para asignar un tipo de efecto al pedal de expresión. Además, solo tenemos una pequeña pantalla con display numérico de dos gígitos y dos botones de navegación. Al presionarlos al mismo tiempo podemos acceder al afinador, el cual de hecho podemos calibrar para poder acceder a afinaciones alternas. Ahora en la parte de enfrente tenemos solamente una entrada y una salida, la entrada del instrumento y la salida para audífonos o amplificadores. Como les decía, esta salida es estéreo, por lo que al tener un cable estéreo con dos salidas mono se pueden conectar a dos amplificadores simultáneamente. Y la respectiva entrada del adaptador. Si hablamos del modelo G1, el simple, básicamente tenemos directamente casi las mismas prestaciones que en el modelo X. La única diferencia es que no tenemos el pedal de expresión y no se pueden asignar independientemente los efectos del pedal. Sin embargo, a diferencia del X, esta pedalera tiene una salida independiente para conectar un pedal de expresión. Puede ser propio de la marca, puede ser ajeno de la empresa. Ahora hablemos un poco de las prestaciones. Esas pedaleras poseen 40 presets editables y otros 40 presets preestablecidos por la empresa que no se pueden editar. Los presets editables vienen distribuidos en 4 bancos de memoria de 10 presets cada uno, los cuales puedes disponer y modificarlos a tu gusto. Lo interesante es que aunque a muchos les parezca tedioso tener que estar navegando con los botones entre cada preset para encontrar el que necesitan usar, según el manual es posible programar presets individuales para utilizarlos inmediatamente sin tener que estarlos buscando entre toda la librería de presets que ustedes poseen. Por ejemplo, si ustedes tienen un preset, por ejemplo, el A10 y después que desean usar el B9, pueden programarlo de tal manera de que solo presionar un botón, pasan del A10 al B9. Ahora, algo que les había comentado antes y que fue una característica que sí me gustó bastante, es que estas pedaleras se pueden utilizar, como les había dicho, con 4 baterías AA, o con un adaptador de 9 voltios que es los que traen cualquier pedal de efectos ordinario. Como pueden ver, aquí tengo uno ya conectado. Conectamos aquí y ya está funcionando. Y sin ningún problema. Entonces es una pedalera bastante práctica, ya que no tienes que estar consiguiendo un adaptador por separado para él. Puedes prácticamente jalar la misma corriente de un DC Chain y se pueden adaptar fácilmente a cualquier pedalera ya establecida. Ahora, una característica que tal vez a muchos les puede preocupar es que es el hecho de que sean pedales con una carcasa plástica. Eso es porque a muchos tal vez les parece que el hecho de que estén hechas de plástico hacen que no sean muy resistentes al uso rudo, pero resulta que sí son bastante resistentes en realidad. De hecho, considerando que estas pedaleras ya tienen prácticamente de 18 años o tal vez un poquito menos, dependiendo del año de la fabricación, pues se siguen conservando bastante bien. Esta pues tal vez solo le falta la pérdida, pero en general el estado físico es muy bueno y tal vez solo se le nota un poquito de óxido en la placa de la parte de abajo. Igualmente en esta, que es la que está un poco más desgastada, solo se puede notar a través de algunos desgastes de uso y de paso del tiempo, pero no tiene, digamos, como tal un daño que pueda poner en peligro su funcionamiento. Entonces, yo considero que al menos en ese sentido tienen una buena resistencia y una buena construcción. Pues no siento que tengan partes flojas, no se sienten partes quebradas ni nada. Entonces, o los cuidaron bastante bien o simplemente son bastante resistentes. Muy bien. Entonces, a continuación les voy a presentar un pequeño demo que hice del sonido de estas pedaleras. De paso, me disculpo por la calidad del sonido, ya que no es la más óptima, ya que no tenía en ese momento un micrófono apropiado para grabarlos. Pero creo que se logra captar más o muy bien el sonido que pueden ofrecer estas pedaleras. De paso, les aviso que utilicé más que todos los presets tal como venían guardados en estas pedaleras. No hice ninguna edición en ellos, ni modifiqué absolutamente ningún parámetro. Y elegí más que todos los sonidos que me parecían los más interesantes. Para esta demostración vamos a utilizar un amplificador Yamaha TA60. Estos amplificadores no poseen canal de distorsión, así que la distorsión que van a escuchar va a ser únicamente de las pedaleras. Así mismo también voy a utilizar una guitarra Epiphone Les Paul Special 2. Gracias. 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 Ahora que ya vimos la demostración de sonido de estas pedaleras, hablemos un poco de lo bueno, lo regular y lo malo de ellas. Para empezar, empecemos por lo bueno. Entre las cosas buenas que tienen estos pedales, una de las que más destaca su compacto tamaño. Como pueden notar, es un tamaño considerablemente reducido, que puede caber perfectamente en la funda de tu guitarra. Y puedes incluso integrarla perfectamente a tu cadena de efectos. Otro punto a favor es la simpleza de sus controles. Como les había dicho antes, solo consta básicamente de dos perillas, una para seleccionar los efectos y la otra para cambiar los parámetros, así como dos botones que sirven nada más para navegar entre los presets. Y eso es todo. Es una pedalera hecha para que no te compliques la vida, porque incluso ni siquiera tienes que estar pensando en el orden de los pedales ya que ya los tiene aquí ordenados. La simpleza de su diseño también hace que sean pedaleras bastante simples de usar, es decir, no tienes que romperte la cabeza con que tengan puertos USB, entradas extra, que entradas MIDI, entradas y salidas de luz de efectos, no. Esto debes pasarte siempre, solo conectas al amplificador, conectas tu guitarra y te pones a tocar. Nada extraordinario. Esto es ideal principalmente para principiantes o personas que no les gusta comerse la cabeza con cosas tan complicadas. En lo personal el sonido me gustó bastante. Sin embargo, hay que destacar que hay algunos presets que ya están programados que tal vez no se leen muy del agrado, de hecho creo que mostré uno en el demo que es un poco extraño y creo que de un uso muy específico. Pero por lo regular creo que puede sonorar buenos sonidos. Ahora hablemos de sus características regulares. Como dije antes, una de las ventajas de estas pedaleras es la simpleza de los controles, pero esto también tiene un pequeño detalle que es más bien un inconveniente. La simpleza de los controles de estas pedaleras hace que acceder a ciertas funciones adicionales que tienen estas pedaleras sea un poco más complicado, pues hace necesario el uso de combinaciones de botones. El detalle es que para saber cuáles son las combinaciones exactas para acceder a estas funciones es necesario tener el manual a la mano, el cual es bastante extenso considerando lo simple que es la pedalera, ya que es un manual de 29 páginas si no estoy mal, en el que se detalla cuál es la combinación de botones para acceder a funciones como por ejemplo el afinador, la selección de los bancos de manera inmediata, la calibración del pedal de expresión y otras funciones más. Entonces, si sos una persona que trata de sacarle jugo a las pedaleras, tal vez esta sea una cuestión que tal vez te incomoda un poco, pero que no es una desventaja a largo plazo, sino que más bien una cuestión de acostumbrarse a su uso. Otra característica regular de estas pedaleras es su pedal de expresión. El modelo G1X ya integra su propio pedal de expresión con el que puedes asignar o controlar efectos como los delays, las reverses, las modulaciones e incluso hasta las saturaciones. El detalle con este pedal es que por la naturaleza del pedal mismo, este tiene un recorrido considerablemente corto. Al usarlo con el viento a veces no se note tanto, pero sin embargo cuando estás controlando efectos como el WA o el WAMI vas a sentir como que te falta un poco de recorrido para tener un poco mejor control, ya que con el recorrido que tiene actualmente se siente un poco escaso y a veces quizás el efecto se va a controlar como que muy de golpe. Derivado del pedal de expresión surge otra característica bastante regular de estas pedaleras, y es que resulta un poco difícil determinar cuál es la versión que más te conviene usar de estas dos. Por un lado la G1X ya tiene integrado su pedal de expresión por lo que te va a entregar la experiencia completa del pedal, sin embargo va a ocupar un poco más de espacio, y como dije antes el pedal de expresión no tiene un rango de movimiento muy extenso. Por otro lado el G1 normal no tiene el pedal de expresión pero esto le permite caber en cualquier lugar, por otro lado se le puede conectar a un pedal de expresión por separado y este pedal de expresión por separado puede tener un rango de movimiento mucho mayor que el pedal que ya tiene esta. Entonces, a la hora de elegir creo que depende más de la utilidad que le encontré al pedal de expresión, ya que si no sos un usuario tan acérrimo tal vez te conviene más el G1X. Ahora, si te gusta más tener un control mayor sobre los efectos con el pedal de expresión, entonces tal vez el G1 normal con un pedal de expresión por separado te salga más beneficioso. Ahora, hablemos de lo malo de estas pedaleras, como les venía diciendo estas pedaleras son extremadamente simples, hechas para conectar y tocar, con el objetivo de que no te rompieras la cabeza tratando de avinar para que era cada función. El detalle es que si sos de esas personas que le gusta mucho jugar o experimentar con el orden de los efectos, o tener opciones como la conexión USB e incluso grabar sus propios temas directamente con la pedalera, estas pedaleras te pueden resultar ser un poco rudimentarias y muy arcaicas, ya que no poseen estas funciones. De hecho, hoy en día a muchos probablemente les resulte más accesible tener todo digamos a la mano en el teléfono, pero con estas pedaleras no vas a tener nada de esto, por lo que si sos muy dependiente de la tecnología moderna, estas pedaleras tal vez no sean lo más apropiado para voz, de hecho es posible que incluso las hayas muy primitivas, pero no significa que no tengan utilidad, de hecho el sonido que se puede sacar con ellas es bastante bueno, incluso se puede grabar con ellas sacando conexión a una mezcladora o a una interfaz de sonido. Ahora, con lo que es la integración con la tecnología moderna, estas pedaleras si te quedan a deber bastante, ya que no poseen ningún tipo de interacción con dispositivos móviles ni nada por el estilo, incluso a la hora de grabar quizás sea un poco más complejo, ya que no es imposible de que lo puedes conectar a una mezcladora o una tarjeta de sonido, pero quizás si sea un poco más complicado. Entonces, si sos alguien que ya está muy acostumbrado a la que traen las pedaleras más modernas, pues vas a sentir que estas pedaleras son muy obsoletas, pero no por eso son de mala calidad, al contrario tienen muy buen sonido, pero si digamos que están más pensadas para un uso directo. Conclusiones. Las pedaleras Zoom G1 a pesar de tener casi 20 años encima, son pedaleras que siguen dando batalla. Son pedaleras que son especialmente útiles si sos de aquellas personas que no buscan nada tecnológicamente complicado y que gusta solo conectarse a su amplificador y tocar. Estas pedaleras para esos casos son excelentes. Ahora, si sos una persona que busca tener, digamos, todo en uno y que le guste grabar sus propios temas con la misma pedalera conectada a una computadora, estas pedaleras tal vez no sean de tu agrado, pues las vas a sentir que son muy arcaicas o muy obsoletas, pero no por eso le quitan que sean de buena calidad. Son bastante resistentes, muy livianas y lo mejor de todo es que el sonido que tienen en tanto los efectos como en las distorsiones es bastante aceptable. Entonces, en lo que me concierne, estas pedaleras son bastante útiles si sos una persona que necesita algo, digamos, para un uso medianamente rudo y así no tener que estar sacando el equipo más valioso. Y que no queda romperte la cabeza con tantas opciones adicionales. En pocas palabras, estas pedaleras son excelentes para principiantes o personas que les gusta lo sencillo. Serían ideales para regalarlas a tu primito o incluso para vos que podrías usarlas en un ratito de ocio o incluso en una fiesta, para no tener que estar conectando tantas cosas. Bueno, es todo por mi parte. Díganme, ¿alguna vez han tenido o han querido tener una pedalera Zoom G1? Pueden contarme sus experiencias aquí abajo en los comentarios, donde también me pueden dejar sus dudas o sugerencias. Les agradezco que hayan visto este video y espero que haya sido de su agrado. Sin nada más que agregar, me despido hasta una próxima ocasión. Hasta luego.